hola bienvenidos al canal de hoy que comemos vamos a hacer un paté de marisco que queda súper rico y es muy muy fácil de preparar es perfecto para servir en tu comida de navidad o para cualquier ocasión especial empezamos la receta poniendo agua en una olla lo llevamos al fuego y cuando rompa a hervir le vamos a poner un puñado de sal y vamos a cocer unos gambones los gambones los tenemos crudos los ponemos en el agua hirviendo y lo vamos a tener 5 minutos desde que rompa de nuevo a hervir el tiempo va a depender un poco también del tamaño de los gambones una vez que ha pasado ya ese tiempo vamos a poner en un recipiente agua con hielo y vamos a sacar los gambones directamente del agua hirviendo y los pondremos en el agua helada y lo dejamos ahí hasta que enfríen si lo prefieres puedes comprar los gambones ya cocidos y te ahorrarías este paso ahora una vez que ya han enfriado los vamos a pelar y con la punta del cuchillo le hacemos un corte y le vamos a quitar el intestino ahora vamos a poner en una trituradora o en el vaso de la batidora los demás ingredientes el queso crema 200 gramos queso crema tipo filadelfia los gambones pelados y troceados 100 gramos de carne de cangrejo la carne de cangrejo la podéis encontrar en lata en los supermercados la escurrimos bien del agua que traen que vienen al natural y lo echamos ponemos también un huevo cocido dos cucharadas soperas de mayonesa dos cucharadas soperas de salsa de tomate o tomate frito un poco de pimienta una cucharadita de cúrcuma y 50 mililitros de leche evaporada que la puedes sustituir si lo prefieres por nata o crema de leche y lo trituramos todo durante unos minutos y ya tenemos hecho nuestro paté o crema de untar lo llevamos a la nevera y lo dejamos enfriar dos o tres horas antes de servir cuando lo llevemos a la mesa lo acompañamos de unas tostas crujientes un aperitivo súper fácil que te animo a que lo prepares en casa porque está verdaderamente rico espero que te haya gustado la receta de hoy darte como siempre las gracias por estar ahí seguir y compartir mis recetas recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube sé que aún no estás suscrito y que si activas la campanita no te vas a perder ni un solo vídeo de los que subamos nos vemos en la siguiente receta hasta luego